Avanzamos con más de la música de Huapango Pa' la gente bailadora, pa' las morritas huapangeras, mi prim Avanzamos con esto, se llama el Batman Con el conjunto andaluz avanzamos, sona de esta manera ¿Ya llegó? ¿Quién llegó, compadre? El Batman, compadre ¿Pero con quién? Con el conjunto andaluz Con el conjunto andaluz Con el conjunto andaluz Con las cuerdas Con el conjunto andaluz Con el conjunto andaluz Con el conjunto andaluz Con el conjunto andaluz Música Música Avanzamos para toda la raza guapangana en esta fe esta noche Nosotros somos el conjunto Andaluz Y así avanzamos